La guerra del tinto está por comenzar en Colombia, lo que indican los indicadores. Starbucks vende café en 19 mil tiendas de 62 países. Juan Valdés cubre 64 países con 1.700 tiendas, pero la mayoría de ellas en Colombia, donde hay millones de sitios para tomar café y miles de marcas. Esto indica que el tinto va a ser más barato y mejor gracias a la guerra. Esto es lo que indican los indicadores.